El juego habla de comunicación, habla de dificultades a la hora de comunicarnos. Simplemente va a ser un juego de barreras, va a haber un emisor y un receptor y en medio va a ser un equipo que va a ser la barrera, que va a crear diferencias, que va a intentar evitar que llegue el mensaje con claridad. Entonces ahora nos colgaremos un equipo en un lado, otro equipo en otro lado y en medio un equipo, que van a ser los que van a estar gritando, saludando, haciendo gestos, ruidos. Y los leones, que son las leonas. Muy bien. En medio que se cogen los monos mismos. Y en el otro extremo los perros. Entonces, voy a empezar el ejemplo con ella, le voy a dar un mensaje que vosotras hay. Y al final vais a tener que recibir. Vais a poder mover esa zona donde estáis. Y vosotras tampoco vais a poder mover de aquí. Vais a meter el mensaje como podáis, gritando, saltando, con gestos, como podáis. Y vosotras vais a poder hacer todo el ruido que queráis. Os vais a buscar la manera de como hacer ruido o como tapar los gestos. Pero no vais a poder mover de esa zona. Ahora vais a tener también vuestra zona ahí en medio. Y hacéis lo que queráis. Obviamente, no os podéis acercar ni a ellos. Ni os podéis poner aquí en su cara a gritar. Ni tampoco vais a poder ponerse en la realidad. Si me ha de estar en esa zona. No, os podéis acercar. No os podéis acercar. Sí, sí, os podéis acercar. ¿Estáis acercándolos? No, oscitos. Me encanta. Pues no lo podéis dar hasta que ya lo bajes el brazo. ¿Vale? Cuando lo bajes el brazo ya podéis empezar mi video. Es por todo algo. ¿Vale? 3, 2, 1, a buscar salió. ¡Gracias! 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 ¡Qué lástima! Hoy es el último día del curso. ¡Gracias! 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 Para ver. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!